¿Tienes cuerpo de saqueo? 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 Bien hecho, amigos. Qué asustos se han llevado esas muchachas. No la volveremos a ver por aquí. Condenadas arrepías. No la volveremos a ver por aquí. No la volveremos a ver por aquí. No la volveremos a ver por aquí. ¡Huevo! ¡Está absorta! No la volveremos a ver por aquí. No la volveremos a ver por aquí. No la volveremos a ver por aquí. Sí, ya entiendo por dónde vas. Tú tráeme esos huevos y tendrás tu recompensa. Sí, más, más huevos de víbora. ¡Eso está mucho mejor! ¡Ya falta poco! ¡Puedo sentirlo! ¡Más huevos! ¡Más! ¡Qué gozada! Sabía que lo lamentaría. Casi se me salen las entrañas. Ojalá pudiera ver el revuelo que he causado ahí arriba. Mi recompensa antes de que me asfixie. ¿Cómo acordamos? ¿Y bien? ¿No tienes nada que decir de tan potente ventosidad? Me voy a tomar viento. ¿No tienes nada que decir de tan potente ventosidad?